A nosotros nos parece que la apuesta más grande que debemos hacer los colombianos es la apuesta en la educación. Llamados tigres asiáticos, encabezados por ejemplo por Singapur, ellos hicieron en ese momento una apuesta por la educación. Ellos entendieron que la mejor materia prima son sus con nacionales educados y preparados. El país se demoró en entender ese reto y si bien hace quizá dos años el presupuesto de la educación es el más grande del país, 35 billones, es en muchos años anteriores, venía siendo y hay que decirlo, la hueja negra. Porque no podemos pedirles a las maestras y los maestros de Colombia que de su bolsillo vayan a hacer las especializaciones, maestrías y doctorados. Esa debe ser la apuesta de la educación y yo también y aquí de mi propia cosecha debo decir que uno de los temas que he venido planteando es que incluso fortalezcamos en la educación colombiana, desde el preescolar, básica y media, los principios de la ética, los principios de la ética pública. Hoy estamos ante uno de los periodos más fristes de la historia de Colombia en los últimos 26 años. Hemos tenido tres hitos complejos, el del narcotráfico con el proceso común, el de los paramilitares y hoy el de la corrupción que toca todas las ramas del poder público, incluso el sector privado. Y me parece que debemos insistir en esos principios de la ética pública, poderlos inculcar en la educación, pero para eso necesitamos recursos, para eso necesitamos que sin duda el presidente Santos lo ha venido haciendo y tiene como propósito convertir a Colombia en uno de los países más educados. Hacemos un acto de fe en la educación pública, hacemos un acto de fe en la educación de Colombia, esa es la diferencia entre el desarrollo y el estancamiento y sin duda por eso creemos que esto se logra con recursos, esto se logra con plata, con fortalecimiento de la educación de los maestros, y de la preparación de los maestros y maestras de Colombia, porque el Estado pueda respaldarlos en sus especializaciones, en sus maestrías y sus doctorados. Esa es una apuesta que hoy hacemos en borrador, pero sin duda estoy del lado de ustedes en la medida que necesitamos más recursos, los hemos venido buscando, hemos venido cumpliendo, pero falta mucho por hacer. Muchísimas gracias. Gracias.